Autoridades del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia visitaron el comedor y merendero El Trébol, ubicado en la zona de la costanera. Bueno, hoy viendo cómo se instrumenta la ayuda en materia de alimento, son poblaciones muy vulnerables, poblaciones grandes, y obviamente en este momento estamos redoblando los esfuerzos para acompañar. Cada uno desde el lugar que tiene. El ministerio que conduce el doctor Gabriel Yedlin, todos los días está entregando más de 120.000 raciones de comida. Esto hay que seguir todos los días, hay que estar a la par de nuestra gente. Y bueno, la premisa que nos pusimos es que a ningún tucumano le falte un plato de comida. Esto es una muestra clara que complementándose con la fortaleza del Estado y trabajadores sociales, se puede llegar a la gente y cumplir con la premisa que ha planteado el gobernador, que a ningún tucumano le falte un plato de comida, enfrentar esta pandemia que va a ser larga, prepararnos para lo que viene y seguir dándole respuesta.